La obligación ahora de la Junta es traerme un extremo. Ahora tiene que esperar el enganche porque yo la prioridad que tengo es el extremo. Entonces yo no voy a apurar por un enganche que tengo un hueco muy grande en la parte por fuera de derecha para poder traer un enganche que sí me va a ayudar. Pero la obligación que tengo yo ahora es consolidar un trabajo por fuera y que me pueda permitir arrancar rápidamente. Y ese es el jugador que estamos necesitando ahora sin querer decir que tampoco estamos necesitando el enganche. Sí, pero la prioridad es el enganche. Perdón, la prioridad es el extremo porque es el que estamos necesitando y no lo tenemos nosotros como una persona madura ahí que nos dé la respuesta. Tenemos muchachos jóvenes ahí, pero muchachos que tenemos que darle otro tipo de trabajo y otro trámite de juego. Ha sido muy bueno el trabajo físico, en cuestión de resultados también, pero eso no nos da confianza de decir que ya todo está hecho. Lo que falta es trabajo por hacer y que eso nos permita arrancar de una manera tranquila el campeonato, pero con la idea de que este equipo puede dar mucho más.